Muy buenas compañeros, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy nos vamos a dirigir a irnos a la costa para sacar unas buenas fotos por allí, a ver lo que podemos encontrar y sacar unas buenas fotos aquí Villa mágica, bonita, así que bueno compañeros, vamos hacia allí Nos vemos allí compañeros Bueno, buenas compañeros, ya estamos aquí en Guardamar, vamos a ir hacia el puerto y vamos a ver si podemos sacar una fotito chula allí Y continuaremos, la verdad que no queda mucho de tarde, son las 5 y media y ahora mismo sobre las 6 está de noche así que tenemos media horita como para buscarnos un par de sitios y a echar un par de fotos así que vamos a ver lo que podemos encontrar y os pondré unas imágenes chulitas de lo que lleguemos a encontrar así que, dentro del vídeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.